Alcon Viajes entiende que las tendencias para los próximos años se refieren básicamente a temas de movilidad, sobre todo en los que esté implicada la geororganización y todo lo referente a dispositivos intrínsecos de la persona. Por otra parte, también creemos que va a tener mucho efecto todo lo referente a la mejora de procesos, tanto internos de la empresa como externos que se refieren a nosotros, de tipo integración. Y finalmente, creemos que es muy importante todo lo que tenga que ver con medios de pago, básicamente dirigido hacia el servicio móvil.